Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les vengo a recomendar un pequeño programita para desinstalar nuestros controladores de nuestras GPUs nosotros los que nos dedicamos a jugar principalmente yo que pruebo emuladores, juegos, diferentes software que hacen uso intensivo de las gráficas pues me he encontrado con situaciones que a veces tengo mal rendimiento a veces tengo errores gráficos y pues muchas veces la solución es volver a instalar el controlador pero hay veces que al instalarlos el problema no se soluciona a veces toca desinstalarlos completamente y volverlos a instalar entonces este programita de nombre Display Driver Uninstaller nos ayuda con ese proceso simplemente hace una desinstalación limpia trata de desinstalar todas las carpetas donde están los archivos todos los registros todo, una instalación completamente limpia para que nosotros posteriormente podamos volver a instalar nuestros drivers entonces creo que a más de uno este programita lo va a librar de un dolor de cabeza que bueno, son raros pero pasan y cuando pasan se agradecen estas aplicaciones entonces bueno, yo les voy a dejar este link en la descripción lo único que tenemos que hacer al entrar aquí es desplazarnos hasta la parte inferior aquí está una imagen de cómo es el programa una versión un poco antigua pero bueno, descargarnos aquí donde dice locaciones de descarga simplemente damos clic en cualquiera de ellas por ejemplo aquí en la primera y aquí nos va a mandar esta página nos va a decir que nuestra descarga va a iniciar en 5 segundos entonces obviamente al momento de descargar aquí ya está descargando nos va a quedar un archivo RAR como este que tengo aquí en el escritorio lo único que tenemos que hacer es clic derecho extraer aquí nos va a aparecer este archivito de 7zip solamente damos doble clic y aquí nos va a decir que si lo queremos extraer en la locación donde estamos le damos extraer nos va a dejar esta carpetita aquí esta carpetita ustedes la pueden mover a sus documentos a alguna carpeta especial donde la tengan ahí disponible simplemente entramos damos doble clic sobre el ejecutable y bueno, nos va a mostrar esta pantalla de bienvenida que nos dice que es la primera vez que ejecutamos el programa y nos va a dar aquí algunas recomendaciones simplemente damos aceptar nos va a mandar las opciones generales que las vamos a dejar tal cual no hay necesidad de activar ninguna otra opción tratar de asegurarnos de que la opción para crear puntos de restauración está activada esto obviamente siempre es recomendable porque aunque el programa funciona increíblemente bien es un programa súper recomendado bueno, siempre es mejor prevenir que lamentar entonces siempre que crea un punto de restauración la otra podemos marcar esta opción si queremos que elimine la carpeta de NVIDIA o en el caso de AMD donde se descomprimen los drivers cuando nosotros los descargamos y los vamos a instalar si vamos a instalar una versión nueva que vamos a descargar lo podemos marcar para que le elimine esa la podemos eliminar nosotros también manualmente pero si no hemos descargado ninguno de nuestros controladores posiblemente la podemos dejar ahí para volverlos a instalar entonces ya esto va a su consideración si la marcan o no la marcan estas son las demás opciones las podemos dejar como están aquí damos cerrar automáticamente nos va a cambiar el idioma a español y nos va a decir que ha detectado que no estamos en modo seguro el programa recomienda que reiniciemos el sistema en modo seguro ahorita les voy a enseñar como lo pueden hacer todo esto para hacer una desinstalación pues con menos problemas si así se puede llamar o sea para que el programa no se encuentre con ninguna traba al momento de desinstalarlo pero desde ya yo les pues les comento que no pasa nada simplemente si ustedes quieren reiniciar su equipo en modo seguro lo pueden hacer si no, no pasa nada vamos a aceptar y aquí ya nos muestra el programa como está es un programa muy sencillo muy minimalista se puede decir con pocas opciones y lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí en dice seleccionar el tipo de dispositivo podemos desinstalar tanto drivers de audio como de GPU pero los de audio están en construcción esto es la verdad que yo no lo recomiendo no los he usado pero si marca esto es que tal vez no borre todos los archivos que posiblemente tendría que hacer o no sé si no haga una desinstalación totalmente correcta entonces obviamente el programa principalmente está enfocado para los drivers de nuestra GPU entonces obviamente tenemos que seleccionar aquí la GPU y aquí de inicio me detecta mi gráfica de NVIDIA supongo que va a detectar los tres si tienen una AMD o si nada más tiene una Intel entonces aquí por ejemplo lo primero que tenemos que hacer en mi caso sería seleccionar la de NVIDIA y aquí me da tres opciones limpiar y reiniciar que esto es lo recomendado limpiar y no reiniciar porque podría ser que provoque problemas con pérdida de imagen lo que puede ser una pantalla negra o algo así pero tampoco pasa nada porque el mismo sistema trae un driver básico para dar la imagen entonces al momento de nosotros desinstalar la gráfica el mismo Windows va a detectar eso y va a instalar el driver básico dado caso de que no pasara este por ejemplo se les quedara la pantalla negra ahí tocaría presionar el botón de inicio y bueno, encendido y apagado en nuestro equipo para apagarle posteriormente volverlo a encender y ahí ya automáticamente se tendría que instalar ese controlador básico de imagen entonces no deberían de tener ningún problema pero lo más recomendable es limpiar y reiniciar y la última es limpiar y apagar esto aquí marca por si queremos instalar una gráfica nueva queremos hacer un cambio de la gráfica por ejemplo una nueva GFORX por ejemplo de NVIDIA pues podríamos utilizar esta opción lo recomendable por ejemplo en mi caso que yo tengo yo tengo un equipo portátil tengo gráfica tanto de Intel como de NVIDIA lo recomendable es desinstalar ambas en dado caso que tengan AMD e Intel también lo recomendable es desinstalar las dos reiniciar y ya posteriormente reinstalamos nuestros controladores y básicamente esto es toda la función del programa hacer una desinstalación limpia y que nosotros posteriormente instalemos nuestros controladores nuevamente como pueden ver su uso es muy sencillo y no tiene más ciencia que esa para en caso de que quieran reiniciar su equipo de modo seguro por ejemplo en caso de Windows decimos al menú inicio es configurar nos vamos a actualizar y seguridad nos vamos a ir aquí a recuperación y nos vamos a ir aquí a donde dice inicio avanzado aquí le damos en reiniciar ahora y nos va a mostrar una pantalla donde nos pregunta como queremos iniciar nuestro equipo entonces lo que tenemos que seleccionar es modo seguro que hay un modo seguro con funciones de red y un modo seguro con símbolos del sistema la opción que tenemos que seleccionar es el modo seguro con funciones de red para que si también tengamos conexión a internet entonces para seleccionar los modos lo hacemos con las teclas especiales de nuestro teclado del F1 al F8 me parece son las opciones que nos muestra la opción recomendable es la del F5 reiniciar el modo seguro con funciones de red eso en dado caso que ustedes quieran hacerlo desde el modo seguro que sería lo más recomendable pero que si lo hacen en el modo normal de Windows no pasa nada entonces pues esto sería todo por el día de hoy espero que les sirva este programa de todas maneras déjenme sus comentarios sus dudas si han usado si han tenido buenas o malas experiencias porque también todos los equipos son un mundo y lo que a unas personas nos sirve a otras puede ser que les haya dado problemas entonces bueno déjenme sus comentarios eso es todo por el día de hoy den like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.